Por primera vez en la historia de nuestro club, tendremos unas instalaciones propias para que el fútbol femenil siga creciendo. De seguir invirtiendo, de seguir creciendo y de seguir haciendo del fútbol femenil una fortaleza en Atlas. Bienvenida a todas. Mi pregunta concreta y puntual es, ¿este equipo con los refuerzos y con la base que ya se tiene, está para pelear arriba o cuál es el objetivo tal cual de este torneo? Lo que te puedo decir es que obviamente pienso en grande, eso le transmito al equipo, estamos en este proceso y nuestra meta principal, el primer paso que tenemos que dar es volver a la liguilla. De ahí tenemos que seguir en el proceso y una vez en la liguilla todo puede pasar. Hola a todos, mi nombre es Aceret y soy abonada rojinegra femenil. Estoy muy contenta porque gracias a que adquirí mi bono pude tener esta bonita experiencia de venir a la presentación de nuestras nuevas refuerzos, así que los invito a comprarlo ya que tenemos muchísimas dinámicas muy padres y además nos tratan excelente. Gracias. Gracias. Gracias.